¡Muy bien! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Cómbate! Vamos a ver, Manny está agotado porque viene bailando hace un bloque y medio. Oye, ¿cómo cansa esta vaina? Es igual que tengo un físico, pero espectacular, ¿eh? Está para tres partidos de fugito, pero de mano. De mano. ¡Capanazo! Ya viene el karaoke eléctrico. Siguiente enfrentamiento. Vamos, va Zumba contra Mario Hart. ¡Tres, 2, 1! ¡Cómbate! Karaoke eléctrico, ¿no, jefe? ¡Adiós! ¿Quién le enseñó? Su prima. La sabía. A 2.20 le decíamos en el colectivo. Pero no fue el voltaje, sino por la cantidad que se levantó. Ah, sí, sí, sí. La tarifa. Que hable bonito, señor. Zumba, como de costumbre en esta competencia, es una Madonna. Punto para el equipo verde. Vamos a ver si Cristian Domínguez ahora puede hacer algo, ¿eh? Se ha bañado en aceite, dice, para pasar más rápido. Lo que pasa es que creo que la pierna aviónica se le pegó, obviamente, al acero. ¡Tres, 2, 1! ¡Cómbate! Va con todo, la partera se agarra. Va con todo Cristian Domínguez. Hoy, dos sentenciados. Ya tenemos uno. El propio capitán del equipo verde, que ese auto sentenció la prueba de sentencia. Va Cristian Domínguez. Lo hace bastante rápido. La pantera casi, 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 casi campana. ¡Papanazo! Punto para el equipo rojo. ¡Papá, viejo! ¡Papá, viejo! ¡Papá, viejo! Oye, parece que la pantera se agarra solo a funcionar los jueves, ¿eh? Sí. Vamos. Ya está ante el mediodía, creo. Vamos. ¡Papá, papá, papá, para ti! Gracias, hijo. ¡Papá, viejo! ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos, chicos. Alejandra Maygorde contra la China. La China le está compitiendo bien, ¿no? Y Cristian Domínguez también, vuelvo a resaltarlo. La China contra Alejandra, Alejandra contra la China. Vamos a ver, pues, quién se lleva el campanazo. ¿El campanazo qué? ¡Nazo! ¡Ah! Muy bien, Alejandra Campana. Junto para el equipo verde. Muy parejo, ¿eh? Muy parejo. China, ¿qué pasó? China, ¿qué pasó? Se le fue la magia. Ya, después no lo cuentas. Y no, te voy a pasar el cuy. Vamos, es el turno de Diana contra Lisset. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Pero esta vez te pasamos el cuy con el percostín. ¡Ah! Corre, le contaste un comentario en silencio. ¿Qué más de 10 segundos? Sí. Qué buen comentario. Es terrible. Terrible, es terrible. No, pero si tú te ríes de tu chiste, es monstruo. Claro. Y pasó el rey. Sale Lisset bastante rápido y campana. ¡Campanazo! Junto para el equipo verde. Bastante bien lo está haciendo la chata Lisset. Creo que motivada por el amor. Y hablando del amor, Estefan Ortoso contra Mario Rivarren a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Se va preparando Chris Aldomíguez con Mario Hap, porque acá viene el carajo eléctrico. ¡Pasa su madre! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Pero no hemos traído los equipos de la semana pasada. Lo que hemos conseguido es un anguila. Como supositorio. Como tenía. ¡Va Mario Campana! Y además... Y además hay un empate. Capitanes, eligen a un representante. Hombre, por favor. Va a tener que elegir a alguien del equipo rojo que no sea el propio Capitán Jefe porque no se encuentra ninguno de los dos. ¿Quién va? Bueno, decíamos entre ustedes. Mario, perfecto. ¿Va Mario? Y por el equipo... Es que Zumba es un cobarde. Primero me dice yo, 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 yo. Y después dice Mario. ¿Qué me hiciste ahí? Sí, sí, sí. Hace un rato que hace la primera adona. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Definición aquí. ¡En combate! Se va con todo Mario. ¡Fuerza, señores! En la primera pasada le gana la competencia. Vamos a ver si en esta lo puede conseguir nuevamente. Muy parejo. Exactamente iguales. ¡Campana! Esa prueba la gana del equipo rojo. Esta competencia se la lleva el equipo rojo. Vamos con Chuchu. Quiero verla. Adelante, Chuchu. Ahí estoy. ¡Eso! 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 ¡Moví la cabeza! ¡Mueve la cabeza! Ok. ¡Eso es el pelo menos! Pensando en la linda familia peruana como la tuya, Live te trae una nueva evaporada, espectacular, evaporada Live familia, que viene con 25% más y te alcanza para toda la familia, para que todos puedan disfrutarla. Viene en un moderno y práctico paque, tetrapac, para que no tengas que vaciarla a otros envases. Así que las puedas guardar directamente en la refrigeradora, sin que agarre malos olores y mantenga además su calidad. Lo mejor de todo es que tiene 25% más y cuesta solo 2,50 dólares. ¡Baratito! Encuentra evaporada Live familia en tu mercado o bodega favorita, solo 2,50 dólares. Mira, tetrapac, abres, cierras, abres, cierra. Live es vida. Gracias Live. Y así vamos con lo que estamos esperando hace un montón de rato. El desafío. Cuando quieras, ellos un video. Pero primero voy a presentar a nuestro jurado que el día de hoy nos acompaña. Un fuerte aplauso para Katy Jara. Gracias Katy por estar acá con nosotros. Y al señor Pedro Loli. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pedrito? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí donde hay público que nos da tantas energías positivas. Es que de eso se trata, por supuesto. Divertirse. Muy bien. Que entre entonces el primer participante, capitán del equipo verde, el señor Mario. Creo que lo están todavía, están treinando con los implementos. Jefe, ¿quiere dar la explicación mejor mientras lo terminan de enchufar al señor Mario Hart? Vamos, señor, con la explicación del desafío. Este es el karaoke eléctrico. Eléctrico. Usted ya sabe que tienen que hacer locura y media, señor. Tienen que servir de manera correcta para poder ganar según el jurado calificador. Así es, muy sencillo. Pipi, vienes acá la... ¿Qué va? Tú... Tú... Bueno, sí, tú primero. Yo me deposito. Deposítese. Yo voy a ser el comensal. Tú eres el comensal. A ver, vamos a comensal. Señor Pedroli. Katy, jara. Jara, 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 jara. ¿Con hambre, señor? Pues, señor Mario Hart, mucha concentración. Sí, señor. ¿Qué tema te ha tocado a ti, este... ¿Qué tema? Vale. Me vale, de maná. Te vale. Muy bien. Pero tú estás muy cerca. Creo que esa comida debe estar amarga, señor Rodillas. Vamos a dejar esto un poquito. Ay, pero me encanta el moñito que le han puesto en el bandido al señor Hart. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? Está muy ajustado. ¿Qué cosa está muy ajustado? Me duele la rodilla. Ahora te va a doler más. Muy bien. A su posición. Tiene que cantar lo mejor posible. Tres. No lo suba de 15, por favor. Hágalo calentar, por favor, señor. Muy bien, no. Tiene que cantar correctamente, ¿ah? Por favor, no lo suba de 15. Tres. Dieciséis. Dos. Por favor. Uno. Ahora pues. Combate. Vamos. Eso, quiero comer, quiero comer, quiero comida, quiero comida. Eso. Eso, súbale, hijo. Hijo, súbale, hijo, súbale. Valentón, no valentón es usted. No me importa lo que sea. No me importa si traigo el pelo de alguna manera. Así no se atiende. No. Tiene que atender la vida correcta. Bájale, bájale. Señor, atiende bonito. Aquí el combate. Vamos. Salá, pierde esta dieta. Atiende bonito, atiende bien. ¡Marecino! ¡Eh, eh, eh! ¡Moso! 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 Que te incontra de mi vida. ¿Por qué está? Por qué todo. Yo no hago daño a la vez. ¿Quién eres tu padre? Hasta la mitad, por favor. Vamos a vivir. ¿Vamos a vivir? ¿Hasta la mitad? ¿Quién eres tú? Hasta la mitad. Sirva, sirva, sirva. Me vale lo que piensen alén de mí. No, no, no. No me vale lo que... ¿Dónde vas a vivir la ensalada? El plato. ¡Ah! 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 ¿Por qué me vale, vale? Voy a pudo abajo. ¡Ah! Así que reclamó. Me vale, vale, vale. Me vale todo. No te conoceré. Si no me entiendes, no. Bájale, bájale la intensidad. Digo, no. ¡Ah! Tiene que servirme el plato. Señor Larrea, póngale veinte. ¡No, no, no, no! Veinte, señor Larrea. Sí, mozo, cómase un platanito. Mozo, cómase un plátano. ¡Cómase un plátano! No hace caso. ¡Ah! ¡Bájale una solución! ¡Ah! ¡Predonde y molestando! ¡Aaah! ¡Cómete un plátano, amigo! ¡Es potasio! Porque me vale lo que piensen de mí, de mi vida. ¡Ah! 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 ¿Qué fue? ¡Cómate un plátano, cómate un plátano! ¡No, no, no! Porque me vale, vale, vale. Quedan veinte segundos. Me vale todo. ¡Anavra! ¡No, no, no! Me vale, vale, vale. Me vale todo. ¡Cómate un platanito! ¡Ah! Señor Larea, recta final. ¡Dieciocho! ¡Oh, bien, mi modo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Siete! ¡Porque me va, me va, me va! ¡Despígalo, despígalo, despígalo, señor! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Una llapa, señor Larea, una llapa! ¡Ni piense que te voy a dejar propina! ¡Ni piense! ¡Muy mal atendido! ¡Muy mal atendido! Pero vamos a escuchar... ¿El libro de reclamos? No, sí, ese libro hay que llenarlo. Señoras y señores del jurado, por favor. Katy, Loli ¿Qué opinan del canto del señor Mario Hart? Bueno, en realidad ha cantado muy poco He hecho todo su esfuerzo Pero creo que la corriente le imposibilita Pero no he logrado captar Muchas letras de la canción Ahora hay un tema que hay que recalcarnos Para que la gente no se asuste Son unas cositas mínimas Pero hay gente que es mucho más sensible que otra A Yida recién le ha hecho efecto A lo que le pasaron otra vez En mi caso yo no aguantaría De verdad, yo no aguantaría Pero ha hecho su mayor esfuerzo Y aparte, solamente le faltaba Ponerle un poquito de volumen ¿De volumen? ¿A la corriente o no? No, no, a la voz A la voz de Mario Bueno, vamos a ver qué tal Le irá pues entonces a Cristian Domínguez ¿No? Para ver qué tal Ahora tú te animarías después De repente a cantar con un poquito No, no Yo soy el comensal Y tú eres el que me sirve mejor ¿Qué tal? Sí, pero el comensal en esta ocasión Tiene que estar conectado El señor Sures Usted dice que no hace nada Ya vaya pues ¿A dónde va yo? Como a la corriente Recibala ¿Puedo hacerlo o no después? Pues jefe Pues yo no soy este competidor Si fuera competidor Me pondría a todas las pruebas Acá de combate Muy responsable Como es costumbre En que les habla Pero en esta ocasión Vamos a ver qué tal Le da entonces al señor Cristian Domínguez Que ya hace Le está terminando de enchufar ¿No? O bien Antes que hay algo que mencionar Sí, yo quiero mencionar Que el día viernes Vamos a estar en Iberia Que es la frontera Con Brasil Allá Orquesta Candela El sábado vamos a estar en Camaná Y pueden seguirnos en el Twitter también Arroba Orquesta Candela Y el mío Arroba Pedro LG Oficial ¿Puedo hacerlo o no? Qué bonito Bueno, yo saludar a toda la gente Que me sigue a través del Facebook Catijara Vázquez Y Catijara Oficial Catijara Iván de Mix Nuestro Facebook del grupo Contarles que este 14 de junio Estamos en Comas Feliz día papá Gracias a la Municipalidad de Comas El 15 estamos en Jesús María En el Casino Crystal Palace En Garzón 1243 Y nos vamos en julio a Colombia Yo también me voy para allá Vamos a ir a los surrios Gracias